El sindicato COAG ha realizado un estudio sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. Según COAG, si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone, España camina hacia una agricultura sin agricultores. Una reconversión que, anuncian, ya se vislumbra y amenaza con convertir a los profesionales independientes en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias. Pues esto en definitiva es que nos están quitando el campo, en definitiva es que hay un proceso de inversión en manos de los mercados financieros, que son grupos agroexportadores y que son fondos de inversión que vienen de los paraísos fiscales en muchos casos, que no sabemos quién son y que son los que están haciendo grandes compras de terreno para hacer, sobre todo, cultivos que son fáciles de mecanizar, que están en un marco súper intensivo y que además no necesitan mucha mano de obra. Por lo tanto, están estudiando la operación de costes, evidentemente, para sacar los beneficios y quedarse con el valor añadido. La barca de la Florida, aunque como asentamiento es muy antiguo, se formó como pueblo de colonización en los años 50 del siglo pasado. La mitad de la población en esta comarca jerezana vive de la agricultura. El río Majaceite, con el embalse de Guadalcacín, y el Guadalete, con el de Bornos, favorecen con regadío la fertilidad de sus vegas. La cooperativa nuestra es desde el año 56. Las tierras vienen de padre a hijo y de abuelo, y cada reforma que hay de la paz, pues alguno cae. Y esas tierras se están apropiando fondos de inversión, no sabemos de quién las compra o quién es eso, y se está poniendo todo de olivar intensivo o de aguacate. No cabe duda que los niveles de producción que existen en Andalucía están muy por encima de la media nacional, y en estos momentos está puesto el foco aquí. Aquí están llegando y te están comprando 7 o 8 mil hectáreas para hacer olivar superintensivo, para hacer almendros, para hacer aguacate. Es decir, esto es una barbaridad lo que está llegando en estos momentos. Y desgraciadamente, esto lo estamos perdiendo las personas del lugar, las personas de los pueblos, los que fijamos la actividad económica, los que distribuimos la riqueza, y los que en definitiva gestionamos territorio desde un interés propio, porque vivimos aquí y estamos aquí. Estos fondos lo que vienen es a llevarse el beneficio. El algodón se encuentra ahora en plena recolección. Es uno de los cultivos tradicionales de la zona, como el maíz o el girasol de multiplicación. Algunos jóvenes agricultores empezaron hace unos años con las hortalizas, coles o apio en invierno, viviento y tomate en verano. Aquí cuando se hizo la colonización, subía, pues había una familia que se les facilitó una vivienda y una parcela de 4 o 5 hectáreas, más o menos. Aquí había muchísima gente que se han criado las familias enteras, o que ha podido mantener a su familia entera con esas 4 o 5 hectáreas, pero de eso hace ya 30 años, de 30 años para acá, os puedo decir que cada vez más, una persona con menos, o sea, una familia con menos de 20 o 25 hectáreas no come. Es imposible. Y eso es extrapolable a una cabeza de ganado. Nosotros tenemos también una gasolinera, que todo va en conjunto, que todo lo que saca el socio le devolvemos, hacemos un retorno cooperativo, y todavía nos estamos defendiendo un poco en el precio del gasóleo, en el precio de los abonos, y en el precio del que está, el pequeño agricultor que está por libre, lo tiene muy difícil. Yo creo que somos el único sector que no tenemos la capacidad de poner precio a nuestro producto, es decir, no somos capaces de que se le considere un valor determinado, al menos que se reflejen ellos los costes de producción a lo que hacemos. COAG denuncia lo que llama efecto sándwich, la presión que recibe el agricultor o ganadero por ambos lados de la cadena. Los insumos que necesita, semillas, piensos o abonos, están en manos de multinacionales cada vez más fuertes y concentradas. Por otro lado, la distribución se reúne en oligopolios que pueden obligar a vender a pérdidas, como ha pasado con el vacuno de leche. Y estamos haciendo unas producciones de calidad y de seguridad alimentaria tremendas, y resulta que no somos capaces de pagar un litro de leche que vale menos que un litro de agua, en un lineal, y la gente que ha invertido ahí cientos de miles de euros, resulta que se está arruinando por día. ¿Cómo permitimos estas cosas? ¿Esto es lógico? Es decir, ¿esto es la regulación de la oferta y la demanda cuando somos deficitarios en Andalucía y estamos en la esquina de abajo de Europa? No. Esto es explotación. Esto es explotación. Esto es usura. Esto es especulación. ¿Por qué? Porque hemos dejado el poder en manos de la distribución. La estrategia de Europa pasa por mantener el poder en manos de la distribución. Los que tienen influencia en la distribución, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia, etc., paran los pies. Las cadenas de valor integradas son otro modelo que convierten asalariadas a las pymes familiares. Se ofrecen con frecuencia creciente a ganaderos como en la cría intensiva de porcino. La ventaja estriba en la simplificación y cierta disminución de riesgos. Estos productos están en manos ya de grandes empresas que lo que hacen es traerte el animal y realmente la labor ahí del ganadero es sencillamente alimentar y cuidar. Y un porcentaje muy pequeño de beneficio que en muchas ocasiones se convierte en un trabajador autónomo y para usted de contar. Inmaculada y Anastasio crían en Torrecera un rebaño de 400 cabras con 230 madres. Llegamos a tiempo de asistir al parto de una primeriza. Están afinando a las silvestres, cruzando con raza pura de cabra florida. La vaca está al límite, la gente no puede con la vaca, porque una lesa es un precio, con el costo que tiene, producirla no pueden tirar para adelante. Esto la cabra ahora porque está un poquito mejor de precio la lesa. Está un poquito mejor porque habrá menos lesa, porque, no sé, pero la lesa está pagando por debajo de los precios de coste. Ninguna multinacional les ha hecho una oferta integradora, pero no se sienten atraídos. Desde el principio hasta el final que tú digas, esto es así, así, si me equivoco, es mi responsabilidad, ¿no? Sí, no te hace rico, pero da para vivir. Si lo llevas bien en condiciones, es muy sacrificado, porque tiene que estar todo el día pendiente a ella, de lunes a domingo. Pero vamos, por lo menos no depende de que esté mal de nadie. Lo importante es que tú decidas lo que vas a hacer con lo tuyo. Sus hijos no están interesados por la vida ganadera. Las personas mayores que ahora mismo van a dejar esto, por lo que sea, porque ya son mayores, no tienen quien los renove, no tienen. Tienen que venderlo o mandarlas a mataeros. Eso sí, tienen a las cabras a cuerpo de rey. Cultivan alfalfa o raygras para autoabastecerse. En el rendimiento también se nota. Hombre, porque no es lo mismo que tú cuides a un animal que lo tenga bien cuidado, con su agua limpia, su comida, sus pesebres sequitos, para que estén, yo qué sé, maltratados. Tienen su música, tienen sus expresores en verano. Las cifras macroeconómicas ilustran la paradoja. Las exportaciones agroalimentarias españolas van viento en popa. Se multiplicaron por dos en la década anterior. Sin embargo, el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad y ausencia de relevo generacional es continuo. Si miramos solo a frutas y hortalizas, uno de los sectores más pujantes, en el decenio 2007-2016, la superficie cultivada creció en más de 130.000 hectáreas, un 9%. Mientras, por el contrario, los titulares de explotaciones descendieron en 43.000, un 20%. Deberíamos de tener preocupación, porque más allá del empleo, que ya es importante, más allá de una distribución de la riqueza, que es importante, más allá de fijar población al territorio, que es importante, lo que nos estamos jugando para el futuro es en manos de quién va a quedar la alimentación. Gracias.